La Compañía Cubana de Teatro Infantil Colmenita se propone inculcar en los más pequeños el amor a las artes. Como parte de un proyecto nacional, tiene el objetivo de desplegarse hacia todos los territorios de la isla. Precisamente la ciudad del Golfo ya cuenta con jóvenes talentos que se han incorporado a la agrupación. Este proyecto está encaminado a desarrollar en los niños y las niñas el arte desde diferentes manifestaciones artísticas relacionadas con el teatro infantil. O sea, la música, la danza, la literatura. Salió la canción Corazón Gigante que hoy vamos a estar disfrutando, que es el opening de nuestra colmena que va a identificar a la colmenita. Bueno, también estoy muy feliz porque me gusta muchísimo, amo el trabajo con los niños, yo amo a los niños. Los niños del proyecto Corazón Gigante en Manzanillo tienen la encomienda de exaltar la obra de Martí y Fidel. Y en esta ocasión comentan sus impresiones de la agrupación como una oportunidad para su desarrollo personal. Me gusta formar parte de la colmenita. ¿Por qué? Porque tengo muchas amigas y me divierto. Me enseñan a cantar, a bailar, a hacer cosas de teatro. Me gusta mucho porque yo vi un día en la colmenita, en una colmenita que dieron, que todo eso actuaron, belleza y todo eso. Y yo quiero en un futuro ser así. Aquí pues me gusta mucho teatro, me encanta cantar y muchas cosas. Esto aquí me encanta. Me siento muy bien aquí con mis amiguitos, enseñan a amar, enseñan así poesías, enseñan a querer. El talento de los infantes sobresale. Ante todo su carisma llega a proyectar en el público el sentimiento de bienestar y felicidad para guardar en los corazones. Pedro Zamora y Claudia Palacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!